Hola niños, buenos días. Por favor, levante la mano. ¿Quién hizo la tarea? ¿Aaron? ¿Juan José? ¿Juan Pablo? ¿Paulo? ¿Sol? ¿Juan Diego? ¿Nadie? ¿Y tú, todavía haces encuestas de esta manera? Mejor prueba con Mentimeter. Mentimeter te ofrece varias alternativas para visualizar los resultados de tu encuesta o sondeo y, por supuesto, mostrarlos a tus espectadores. Y lo mejor es que funciona en tiempo real. Mentimeter facilita y motiva la participación de tus estudiantes o espectadores, pues te permite hacerles preguntas que ellos contestan con su computador o teléfono celular mientras monitoreas los resultados. Mentimeter te permite hacer encuestas y sondeos tanto en auditorios físicos con invitados presenciales como en aulas o plataformas virtuales. Si te gustó Mentimeter, te invitamos a ver el siguiente video. Y recuerda, ¡conéctate con las TAC!